Hola a todos, soy Antonia y les tengo. Y yo soy Lashmi. Hoy día les vamos a enseñar algo, un secreto. ¿Cuál? No sé, veamos. No sé cuál elegir, tengo muchos. Así es, Avatar Burr sigue de todo. Así que, vámonos. Espérame, come. Miren, ¿cómo desbloquear esta cima? ¡Wow! ¿Cómo será? Pero, ya sé. ¿Cómo? Toma, yo tomo los leros y toma, y tú toma, toma el gorro de chef. Ok. A ver, espérame, que no lo encuentro. ¿Dónde está? Vea en muchas partes. Está en la refrigeradora. Y por eso podrás hacer cosas kawaii. Genial, esto será impresionante. Estoy muy, estoy muy emocionada. ¿Ves? Eso te acabo de decir. Ahí estamos. Ahora, yo voy a poner aquí, en el uslero, y yo coloco el sombrero. ¡Wow! ¡Nos sale una crema! Eso significa que hay una cremita como de esto. ¡Qué bonita! Podrás tomar de esto, y podrás usar toda la cualquier persona. Así, tenemos esta cremita. ¡Qué rico! Y tenemos esta cremita con chispitas. ¡Me encanta, me encanta, me fascina! ¡Me fascina! ¡Me encanta! Estas flores que están ahí. ¡Me enamoré de esas flores! ¡Son bonitas! Ahora, esto. Tenemos que hacer este. Este es mi favorito. ¡Me encanta el rosa! ¡Mi favorito color! Y este también. Tenemos... Para eso tomas los cafés. Ok. Tomaré un cafecito. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Mira! ¡Ah! Ok. Creo que está segura. Café. Listo. Ahora. Muy bien. Otro café. Simplemente tendrás que colocar más café para aprovechar. Pero tú no tienes café. Así que colócate esta para renunciar. ¡Uy! Ese está vacío. Muy bien. Vamos a colocar un poquito de té. ¡Qué rico! Pero sobre todo me encanta la menta. Es mi favorita. Creo que vamos a colocar esto. ¡Uh! ¡Qué facero! ¡Me encanta! ¡Y Kamuy! ¡Me enamoré! ¡Me encanta! Muy bien. Ahora vamos a hacer... ¡Mira! ¡Gallitas! Intentemos hacer algo chévere. ¿Cómo se hace? Mira. Hay que agarrar la galleta. Yo sé dónde. Hay que ir para los paquetes. ¿Pero está en Navidad de esta forma? No importa si no es de Navidad. Porque igual se puede. Vamos para acá. Y ahora, chicos, vamos a hacer algo genial. Primero abrimos esto. Y luego buscamos los estos. Vamos para acá. Y sacamos todo hasta llegar hasta esto. Muy bien. ¿Sabes cómo hacer esto? Primero abrimos esto. Para eso vamos a hacer un molde. Yo voy a hacer esto. Sí. ¡Ay! ¡Ay! Nos fuimos. Nos fuimos. Esta casita viene de esto. Así que toma cinco veces de estos porque esta actualización me la acaba muy bien. ¡Qué hermoso! Me encanta. Muy bien. Ahora sí que tenemos todo listo. Uy, ¿dónde está mi bandeja? ¿Lo hubiese llevado? Miren, ahora, este es el hombre galleta, este es una mujer galleta, este es la casa de galletas, por aquí, y un árbol de Navidad, y un copo de nieve, hermoso. Sí, eso es todo lo que creo que falta más oportunidad. Chicos, ahora vamos a ir para, para de nuevo, para la panadería. Sí, ahora ya verás. Vamos a traer esto. ¡Uh! Vamos a hacer panes. Podemos estar aquí que está relleno de Nutella, y este es mi favorito. También, me encanta el rostado, es mi color favorito. Este es muy rica. A ver. ¡Ay, mire este gatito! ¡Qué bonito! Muy bien. Y se puede usar... ¡Pan! ¡Esto de colorido! ¿Y Antonio, se puede usar este pan? Ah, no, solamente se podría hacer esto. Ah, no. ¿Qué pasaba? ¡Guau, guau, guau, guau! Yo ya sé qué tenemos. ¡En un apuesto de helado! Ah, sí, ya sé dónde están los... Ya sé dónde está. Sí. Hay que ir para... Para eso, toma esto. Yo tomaré el helado. Esta pastita. Sí, mire, es el secreto. Y ahora vamos a ir para los helados kawaii. Primero, vamos a hacer esto. Como un trofeo. ¡Uh! Para ganar. Sí. Y esto es como una sirena. ¡Uh! Sirenita, una cola de sirena. Muy bien. Ahora, esto para el sistema solar. Cohete. Y este es para de esto. Un muñequito de nieve. Pero ya verás qué podremos hacer con estos. Sí. Yo llevo... ¿Querés? Yo llevo este. Mira. Lo encontré. Me encontré este. Yo lo llevo. Muy bien. Te lo voy a dejar llevar. ¡Apúrate! Y ahora el último está para el fondo. Sí. Y para hacer un helado kawaii, simplemente... Y ahora... Estaba ahí con el cono de sirena, pero este es muy raro. Se está moviendo para el otro lado. ¿Qué puedo quedar? Muy bien. ¡Uy! Esa flor también. Este cohete. Esta copita de nieve. Y el chicle. ¡Qué rico! Este es mi sabor favorito. Ese también es mío. Sí. Ahora tenemos que probar todos los helados que hay. Estoy emocionada. ¡Uy! Otra vez hemos salido. Ahora simplemente tenemos que comer. Quiero gomitas. Gomitas, gomitas. Vendo gomitas caseras. Yo quería chispas. Ah, ya. Pero voy a reír. Ok, ya para de creírme como un bobo esponja. Muy bien. Mmm, esto sabe como a copos de nieve. Pues comeré este. A ver. Ah, nom, 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 nom. Cata, deberías probar. ¿Qué? Ah, nom, 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 nom. Uy, se me sale el chicle en la boca. ¿Y si le echamos chispitas? Sí, esos son mis favoritos. Echémosle chispitas para comer. Ajá. Qué rico. ¿Te encanta? Sí, es muy rico. Y ahora le colocaremos un poco de waffle con este chispas. Vamos a hacer waffle especial. Waffle kawaii. Y especial. Para eso, los kawais necesitan esto y un poquito de esto. Y sí, amar a nuestros fans, que somos nosotras, un poco de rosa. Vamos a echar todos los kawais que haya mucho. ¡Wow, son tan muchos! Son tan muchos que hasta me daría tantas. ¡Wow, eso es más gigante! Una torre gigante. No lo puedo creer. ¡Wow! Esto es tan grande más que una piña. Muy bien, ahora pruebe la...